¿Todo bien, Floresta? Son los albos los que luchan defendiendo sus jugadores Y su llana lo proclama entronando esta prisión ¡Vamos, carajo! ¡Vamos al gol! ¡Vamos al gol! ¡Vamos al gol! ¡Ahí está! ¡Exactamente! ¡Las tres! ¡Musica! ¡Súbrele! ¡Titulada! ¡Y la idea de activa! ¡Él a ti! ¡Mimio y la idea de activa! ¡Aquí está la camiseta para atendandoakén! ¡Llego elenco de la guerra! ¡Vamos al gol! 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 Vamos al gol, vamos al gol, vamos al gol